Hoy la señor Jimé les trae un cuento de Patricia Pití. Se llama El niño que no quería ser azul y la niña que no quería ser rosa. Todo estaba azulmente preparado para la llegada de Celestino. Desde pequeño su familia lo educó como se educan los niños. Mientras crecía Celestino escuchaba. Ya es todo un hombre. Qué chico tan guapo. Los niños no lloran. ¿Y ya tienes novia? Y su mamá repetía. ¿Algún día encontrarás a tu princesa rosa? Dormido o despierto Celestino imaginaba princesas de todo tipo. Pero todas les parecían aburridas. Hacendosa, buena cocinera, femenina, delicada. Con el tiempo Celestino conoció a otros niños. Y todos eran tan azules como él. Y las niñas eran tan rosas como su mamá le había dicho. Cansado y aburrido Celestino empezó a preguntarse cómo sería ser de otros colores. Y se puso a probar. Su mamá estaba muy preocupada. Así nunca encontrarás a tu princesa rosa. Pero un día... Pero un día... ¿Cómo te llamas? Rosa. Ella era todo lo que él había soñado. Femenina, delicada, buena cocinera, hacendosa. Con el tiempo se hicieron grandes amigos. Y juntos descubrieron nuevos colores. Muchos e increíbles colores. Y hasta los días grises... Eran perfectos. ¿Les gustó? Hasta el próximo videíto.